¡Hola, roguero! Buenas noches, público adulterado. Buenas noches. Hoy tenemos un programa, como siempre, transgresor. Tanto que si imprimes el guión en una impresora 3D, sale un policía y te pega en la cara con la mano. Muy bien, habrá que verlo. ¿Qué nos traes hoy a esa hora que nunca nadie conoce? Pero bueno, en fin. Lo nunca ha visto. Esta noche vamos a leerle el futuro a Sandro Rey. ¿Me dices? Sí. El cazador cazado. Nuestro equipo le ha sustraído... ¿Quién dice sustraído? Dice robado fuertemente su agenda personal. Y le vamos a leer el futuro, lo que tiene apuntado aquí. Un adelanto. ¿Esta es la agenda de Sandro? Sí. ¿No te he dicho que la hemos robado? Sí, sí, vale, vale. Bueno, hombre... Espera, hay que quitarle la goma para abrirla. Sí. Vamos a ver, Sandro. Estoy viendo que el viernes tienes cita con la clínica del blanqueo anal. Bueno, hombre, va. Queremos llevar un tanga más pequeño, ¿verdad? Y después has quedado con tu madre. No te da vergüenza. Cámbialo de día, que no te coincidas. Bento, Bento. Eso es invasión de la privacidad, ¿vale? Sí. ¿Tienes algo más? Pues es una historia extraordinaria, una de esas historias humanas que a todos nos emocionan. ¿Recordáis, amigos, el curioso caso de Benjamin Button? Sí. Benjamin Button, que nació como que se iba haciendo cada vez más joven. Nació un viejo y se iba haciendo cada vez más joven, hasta que se convirtió en un bebé. Pues nosotros tenemos hoy a Rigoberto Hilario, alguien que no se detuvo siendo un bebé y que ha seguido retrocediendo en su vida. O sea, nos vamos a entrevistar aquí. Está un poquito antes de ser un bebé. Hilario. ¿Es el Rigoberto? ¿Eh? Es el Rigoberto, ¿no? Vale, lo toca con la otra mano, qué pena. ¿Qué tal, Rigoberto? Espero que estés cómodo aquí dentro, porque ya tienes una edad, ¿eh? O cómodos, no sé si hablarte en singular o en plural. Dice que es singular, que son muchos, pero van todos los mismos. Oye, a meterse en el huevo, meterse en el huevo. Vale. Sí. Pues nada, oye, luego nos hablará de su siguiente etapa en la vida, volver a los testículos de su propio padre. Bueno, bueno. Aquí, en Demasiado Tarde. Y si queda tiempo... Va, 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 hombre, va, va. Medianoche, 20 minutos, en hora menos en Canarias, en el aire.